El evento del día de hoy está pensado para diferentes segmentos porque nosotros buscamos llegar a público retail, a público institucional y ser muy completos respecto de la oferta de productos y servicios. Es por eso que hemos pensado el evento con dos capítulos. Primero nos hablará Tomás Izquierdo respecto de la condición macroeconómica en Chile. No va a hablar de tasas de interés, de inflación, de crecimiento, de dólar. Y luego el plato de fondo va a ser Juan Carlos Ureta, como ya lo han escuchado algunos varias veces, respecto de la economía mundial. ¿Hacia dónde van los mercados? ¿En qué tipo de economía nos encontramos? ¿Qué tan internalizados en los mercados financieros están algunos aspectos macroeconómicos como el crecimiento o la inflación? Están comentados. Y también respecto de los bancos centrales y otros datos muy interesantes que van a poder ver a lo largo de la presentación. Será una presentación con mucho detalle, de mucho contenido y la van a poder saborear, yo creo, tanto como el desayuno. Así que quiero dejarlos con ustedes. Primero a Tomás Izquierdo, miembro del Grupo Política Monetaria. Y por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a intentar en unos 25 o 30 minutos hacer una síntesis, cosa que no es tan fácil porque, como ustedes bien saben, estamos en un entorno económico de mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Hay muchas variables que están generando cierta preocupación en lo que va a ser su desarrollo hacia adelante y el impacto que eso va a tener sobre los mercados. Quiero brevemente, yo sé que es el tema principal de la presentación de Juan Carlos, de hablar algo de la economía internacional. Después vamos a referirnos a la economía chilena, donde yo creo que si uno levanta la mirada, aprecia una mejoría. Pongo ahí en cámara lenta, pero en términos relativos, en relación a lo que veíamos hace unos años atrás, mi impresión es que Chile ha mejorado. Proyecciones en materia de actividad, en materia de crecimiento, de inflación y de política monetaria, tema muy relevante y que en estos días, cierto, tenemos hoy día el informe de política monetaria, ayer tuvimos un movimiento en la tasa de interés. Y vamos a cerrar con el tipo cambio, que es una variable que cuesta estimar, súper relevante y quizás es de los precios más importantes de la economía por su impacto, cierto, sobre los distintos sectores. Bueno, partiendo por la cosa internacional, yo diría que... Yo diría que en una mirada de corto plazo, digamos, comienza ya con más claridad a sentirse los síntomas de una desaceleración en la economía de Estados Unidos. Me enfoco en Estados Unidos por su impacto más directo sobre las economías latinoamericanas y sobre Chile en particular. Pero los mercados siguen muy nerviosos, con mucha volatilidad. Hemos visto que indicadores de volatilidad como el VIX han escalado fuertemente, ayer de hecho nuevamente, con una sensibilidad de los mercados a los datos que van apareciendo día a día atípicas. Yo diría que pocas veces, en muchos años que llevo revisando el devenir de la economía mundial, he visto tanta sensibilidad a los datos. La tasa de largo plazo, que se ha mantenido alta por bastante tiempo, empieza un proceso de corrección, pero también, como vamos a ver la gráfica, con bastante volatilidad. Y empieza a internalizarse, yo diría, con bastante más certeza que vamos a tener al menos tres recortes en la tasa política monetaria por parte de la Reserva Federal. El primero, el 18 de septiembre de este mes. Y con discusión respecto a la intensidad de cada uno de esos recortes, pero yo diría que ya es un hecho internalizado en los precios que vamos a tener recortes relevantes de aquí a fines de año en los costos, perdón, en la tasa de política monetaria en Estados Unidos. En el mediano y largo plazo, simplemente hacer una reflexión respecto de que el mundo post-pandemia está quedando en una situación un poco distinta. Mi impresión es que la tasa en la cual se va a estacionar, el nivel en el cual se va a estacionar, la tasa de interés de largo plazo, en particular hacia adelante, va a ser un poco por sobre lo que estábamos habituados previo a la pandemia, previo al choque inflacionario que hemos estado observando. Elementos detrás de eso, la deuda se ha incrementado fuertemente en relación al PIB, particularmente la deuda pública. Un déficit fiscal que no disminuye, sigue bastante fuerte el flujo de déficit fiscal. En ese contexto, entonces, más riesgo, ¿cierto? Menor demanda de deuda, menor demanda de papeles, de bonos del Tesoro, por ejemplo, por parte de China, que era un gran comprador de deuda americana. Proyecciones de inflación, probablemente un poco por sobre los niveles que estábamos acostumbrados en promedio en el último tiempo. Y en Europa, particularmente, preocupa la deuda pública alta, en un escenario, ¿cierto?, en que tienen que reapalancarse con tasas ahora más altas y que la economía crece poco. Son todos elementos que se van a, yo creo que van a adquirir más importancia una vez que terminemos este ciclo que estamos viviendo. Proyecciones consensus forecast, esta es una encuesta global. Si ustedes se fijan, a pesar de que hemos estado con ajustes monetarios intensos en Estados Unidos, en Europa, con problemas geopolíticos severos, la verdad es que las expectativas de crecimiento para el año 2024, para este año, la línea celeste, se han ido revisando al alza. Es decir, la economía mundial ha sido bastante resiliente a un entorno complejo y a un entorno, cierto, desafiante desde el punto de vista de lo que ha sido el ajuste monetario. Si nos centramos en Estados Unidos, la misma línea celeste, miren ustedes cómo se ha revisado al alza la proyección de crecimiento para este año. Es cierto que en el margen, en los últimos días, empieza a aparecer un temor respecto de que podría haber una recesión el próximo año, de que finalmente no se va a dar la magia de lograr hacer un ajuste de la intensidad que se ha hecho sin tener un impacto más fuerte sobre la actividad. Han aparecido correcciones en las cifras de empleo que han generado también preocupación y todo eso es parte de los elementos que están detrás de las proyecciones ahora de baja en la tasa de interés en Estados Unidos. Pero por ahora, la data dura, los datos corregidos al segundo trimestre para Estados Unidos siguen mostrando una fortaleza importante de la economía americana. Ahí están los bonos soberanos a 10 años de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y el ponderado de la zona euro. Un nivel muy alto y una volatilidad, yo diría, un poquito atípica, pero con una tendencia de corrección a la baja que la hemos tenido en otros momentos, en meses anteriores, pero que tengo la impresión que esta vez sí va a ser más definitiva. Yo tengo la impresión que ahora sí estamos frente a un punto de inflexión, entre otras cosas porque estamos previendo bajas en la tasa de política monetaria. Respecto del tema fiscal en Estados Unidos, miren la proyección que hace la Oficina de Presupuestos del Congreso, que es una oficina técnica independiente de Estados Unidos respecto de lo que sería el flujo de déficit fiscal hacia adelante. Y aquí hay una proyección de largo plazo, ¿cierto?, hasta el año 2035. En la idea de que a los demócratas les cuesta reducir gastos, que a los republicanos, ¿cierto?, les cuesta aumentar impuestos y que en definitiva este problema no se va a solventar en el corto plazo al menos que haya cambios relevantes que políticamente parece que no están. Y si ese fuera el escenario de déficit, la proyección que hay de déficit público en Estados Unidos es, bueno, esa. No es mi proyección, insisto, en la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos. Esperemos que esto no escale en esta magnitud, esta es la deuda pública neta que se proyecta hasta 180% del PIB al año 2050. Insisto, no creo que se dé esto, pero si no se hace nada se podría llegar a este nivel de deuda. Todo lo demás constante esto cuadra, ¿cierto?, con una tasa de interés que se estaciona a niveles más altos. Miren ustedes este ejercicio que les gusta mucho a los norteamericanos, ¿cierto?, el pago de intereses, el costo del pago de intereses de la deuda respecto del presupuesto de armamento en Estados Unidos. Cómo esto se da vuelta y empieza a ser más importante el pago de intereses que el presupuesto en armamento. Simplemente para tener una referencia. Y lo decía, la revisión en el margen del PIB en el segundo trimestre fue al alza, 3% de crecimiento en el segundo trimestre en Estados Unidos. Y más importante que eso, cuando uno lo abre en lo que se refiere al consumo, el consumo que se había ajustado a la baja en el primer trimestre vuelve a rebotar y crece de nuevo con cierta intensidad en el segundo trimestre. Estos son los datos duros. Lo que hemos visto hacia adelante son proyecciones, algunos números del mercado laboral, los PMI, manufacturero, etcétera, que generan ruido en los mercados. Pero hasta ahora no hay data dura que muestre que la economía americana está entrando en una fase claramente de desaceleración. Y la inflación en Estados Unidos evidentemente ha cedido. Después de haber estado más de un año con la inflación sobre el 4%, estacionada, perdón, en un rango entre 3 y 3,5%, por primera vez cae en 12 meses bajo el 3% a 2,9% y los indicadores subyacentes, la inflación subyacente y el defractor del consumo en una tendencia bastante clara a la baja también. Bien, quizás este segundo gráfico respecto a la inflación es más relevante. Si yo tomo los últimos 3 meses de los indicadores subyacentes, variaciones mensuales y las anualizo, bueno, tanto el defractor del consumo, el PCE, como la inflación subyacente están ya en línea con lo que es el promedio histórico de largo plazo. Parece ser que finalmente la inflación comienza a ceder y eso, junto con datos menos alentadores en la punta respecto a la actividad, alimentan las expectativas de baja en la tasa de interés. La proyección a 5 años o la inflación implícita a 5 años ha ido a la baja también, otro elemento favorable y, por último, expectativa respecto al recorte de tasa, el 18 de septiembre un recorte de un cuarto de punto, en noviembre otro recorte que sería de medio punto y en diciembre otro recorte de un cuarto de punto. Eso es lo que tiene implícito el mercado ayer, hoy día ya esta tabla de probabilidades probablemente va a haber cambiado algo. Bueno, dicho ese contexto externo, ¿qué pasa con nuestra economía? Lo dije al comienzo, yo creo que hemos tenido una mejoría en cámara lenta, pero una mejoría y quiero partir brevemente por la situación política con el máximo respeto por la opinión que cada uno tenga. Yo creo que el riesgo refundacional asociado al primer proyecto constitucional, etc., está quedando atrás. El gobierno ha mantenido un apoyo yo diría alto dado el contexto, una economía muy complicada, el mercado laboral complicado, etc., y aún así mantiene un apoyo importante. Se ha ido moviendo políticamente hacia el centro, ha ayudado la postura firme que ha tomado respecto al proceso en Venezuela, el presidente en particular. Yo diría que la agenda del gobierno ha estado capturada por las urgencias. Lejos de hacer el programa refundacional que se habían presentado en su programa de gobierno, se han tenido que abocar a las urgencias. Un escenario político relativamente empantanado porque vienen elecciones ahora en octubre y el próximo año presidencial y parlamentaria, pero a pesar de ello se ha avanzado en la agenda legislativa, se resolvieron algunas urgencias en el tema cierto de la industria privada de la salud, hay un nuevo intento de reforma previsional que parece ser que hay mejor ánimo de llegar a algún acuerdo, hay un acuerdo respecto del tema fiscal en reducir la ilusión y la evasión mejorando además la gobernanza del servicio de impuestos internos, o sea, si ustedes se fijan, a pesar de la dificultad que ha tenido este gobierno en temas críticos como la delincuencia o una economía compleja, está con apoyo y está avanzando. Y en lo electoral la derecha no logró una inscripción ordenada, todo lo maximizadora posible desde el punto de vista del resultado, pero tiene liderazgo y eso es una fortaleza. La izquierda es más eficiente al momento de tener una estrategia electoral, pero no tiene un programa claro que los una y tampoco tiene liderazgo claro, salvo que resurja la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. Bueno, indicadores de actividad en esta economía. Las importaciones, cuando uno mide, cierto, en promedio móvil el consumo, los bienes durables, los bienes intermedios, los bienes capital, empiezan a recuperar. Eso habla de una demanda que aunque lentamente empieza a levantarse nuevamente. Cuando uno mira las ventas del comercio, después de haber pasado un periodo de ajuste importante, ajuste respecto de un nivel extraordinariamente alto, cierto, que tuvimos con el boom de los retiros previsionales, etcétera, bueno, pero poco a poco empieza a notarse una recuperación en el comercio hacia adelante. Cuando uno va a los niveles, si ustedes se fijan, en los distintos ítems se ve un quiebre en la tendencia y una recuperación en las ventas del comercio en bienes durables, automóviles, no durables, vestuarios, alimentos quizás un poco más planos. Cuando uno va a las cifras del PIB que publica el Banco Central, bueno, vemos que esta recuperación que traía el gasto de la economía y la demanda interna, en la línea roja, se quiebra nuevamente a la baja con los datos del segundo trimestre que no fueron bien recibidos, fueron, yo diría, por debajo de lo que la gente estaba esperando. ¿Qué explica principalmente ese quiebre? La barra verde que es la inversión. La inversión está realmente en muy mal pie y ese es un elemento que vamos a enfocar enseguida que genera más preocupación. Cuando uno ve también la tendencia a largo plazo del consumo en las cifras del PIB, la línea amarilla es la tendencia que traíamos, hubo un estallido de consumo muy fuerte y después un ajuste y estamos empezando a converger hacia un nivel más tendencial. y el IMASEC, la medición del PIB a nivel mensual en una serie desestacionalizada, por lo tanto podemos comparar cualquier punto de esta línea con cualquier otro. La pendiente muestra si la economía está recuperando, si está plana o si va a la baja. La verdad es que el último dato fue bastante positivo, un quiebre favorable a la tendencia y uno se atreve entonces a trazar una tendencia de recuperación. Tuvimos un comienzo de año muy bueno, después tres meses es muy malo y ahora el último dato que tuvimos es un dato bastante favorable. Vamos a saltar este detalle. ¿Qué es lo más complejo a mi juicio y lo mencioné? La inversión. La inversión la verdad es que está muy, muy deprimida. Cuando uno abre las cifras de cuentas nacionales del Banco Central, aquí está descompuesta la inversión en lo que es maquinaria y equipo y en lo que es construcción y otras obras. Y ustedes se fijan, los dos componentes de la inversión están todavía en terreno negativo y ya llevamos varios trimestres con caída de la inversión y caída respecto de niveles que tampoco eran buenos y quizás este gráfico que sigue es más elocuente. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué ha pasado con la inversión en Chile en los últimos 10 años? 11 años. Bueno, el crecimiento promedio de la inversión en Chile en estos 11 años promedio anual ha sido apenas de 0,4%. 0,3% la construcción 0,5% maquinaria y equipo. O sea, aquí tenemos un problema y un problema serio. No es el motivo de esta charla, ¿cierto? Pero evidentemente es un tema central donde hay que poner mucha voluntad política de manera tal de generar los incentivos para que la inversión se recupere si es que queremos que este país tenga un crecimiento más alto en una perspectiva de mediano y largo plazo. Y desde esa línea lo que está promoviendo el gobierno en términos de desentrampar la inversión en lo que es la permisología que tiene abogada la inversión es una buena iniciativa. Conversando con gente que está en este tema me dicen que el proyecto aunque dista de ser perfecto es un avance relevante para ir quitando la discrecionalidad y apurando el proceso de aprobación medioambiental de los proyectos. Ojalá que eso avance en el Parlamento y lo podamos sacar finalmente. Bueno mis proyecciones ajustadas a partir del dato de IMASEC positivo que conocimos recientemente apuntan a que vamos a tener un crecimiento este año del orden de 2,5% en el PIB y un crecimiento en el gasto en la demanda que es lo que uno más siente de 2,3%. Me detengo un segundo el gasto la demanda la economía había caído 4,2% el año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta recuperación de 2,3% este año todavía a fines de este año vamos a estar con un nivel de gasto de demanda interna en la economía por debajo de lo que teníamos a fines del año 2022. O sea, entender que hay recuperación más que crecimiento en materia de demanda si hay crecimiento por el lado del PIB 2,5% este año 2,5% el próximo año insisto el último dato me permitió subir un poco la proyección. Cuando uno quiere ver cómo viene la demanda hacia adelante y el elemento más importante de la demanda es el consumo de los hogares que explica el orden de dos tercios de la demanda agregada de la economía bueno, la verdad es que hay que hacer un foco en cómo están las expectativas cómo está el mercado laboral cómo está el mercado financiero para saber cómo viene la cosa hacia adelante en materia de expectativa de los hogares el indicador IPEC cierto que es antiguo de larga data y muy seguido muestra que los hogares siguen desde el punto de vista de las expectativas económicas bastante deprimidos no hay confianza en el devenir de la economía no hay confianza en el devenir de las finanzas personales etcétera tiene un pequeño repunto en el margen pero todavía está en un nivel absoluto bastante bajo cuando uno abre las distintas componentes es cierto en la punta hay una pequeña mejoría pero ha habido en otros momentos y ha recaído ojalá que aquí se produjera un punto de inflexión y la cosa empezara a mejorar en ningún caso puedo asegurar que eso va a suceder entre otras cosas porque el mercado laboral que es muy incidente vamos a ver después que sigue bastante complicado pero cuando se le pregunta a la gente sobre la percepción de la situación personal actual económica la línea azul hay un pequeño repunte como el país en 12 meses pequeño repunte expectativas para el consumo de artículos del hogar todo repunta un poco incluso la visión de más largo plazo que está bien abajo la línea amarilla la percepción a 5 años plazo pero insisto todavía en un nivel muy por debajo de esa línea negra punteada que es el nivel neutral o sea nos ha costado retomar niveles positivos por el lado de las expectativas otra fuente CADEM respecto de cuál es la percepción de cómo va el país si va por buen o mal camino bueno este es un gráfico preocupante el 63% de la gente sostiene que la economía chilena sigue o que el país sigue por mal camino otra pregunta respecto al progreso económico el 72% de la gente siente que la economía está estancada o retrocediendo estas no son proyecciones mías de lo que dicen las encuestas no quiero ser pesimista pero es la realidad yo diría que así como la inversión es un tema preocupante el impacto que esa inversión estancada tiene sobre el mercado laboral también es muy preocupante de cara al ciclo de recuperación que está empezando a tener nuestra economía la verdad es que cuando uno ve el dinamismo del mercado laboral el mercado laboral ha ido perdiendo dinamismo el empleo o la ocupación la línea roja que ha ido en una senda de recuperación en el margen tiene una caída en 12 meses sigue creciendo las barras azules pero crece más lento cuando uno toma una serie desestacionalizada porque hay mucha estacionalidad en la ocupación por los distintos sectores productivos de la economía la línea roja mostraba que el empleo iba creciendo sostenidamente recuperándose primero y después creciendo en la punta se produce un pequeño quiebre este dato no es favorable lamentablemente y cuando uno ve respecto de cómo se compone el empleo hay una cierta precarización es decir el empleo formal crece poquito el empleo informal es el que crece más fuerte todos fenómenos por lo demás bastante habituales en un ciclo recesivo como el que estamos saliendo y hay un rezago entre que se produce el ajuste a la baja en la actividad y que se impacta el mercado laboral las empresas se demoran en despedir con un rezago y se demoran después en recontratar hasta que la economía ya da señales bastante claras de recuperación entonces estamos en esa fase que aunque la economía empiece a levantar algo todavía el mercado laboral va rezagado con datos que son un poquito peores cuando uno mide la tasa de desempleo también en una serie desestacionalizada lamentablemente los dos últimos meses al alza esto iba a la baja se quebró la trayectoria y hay un repunte en el desempleo o sea estamos con problemas en el mercado laboral estamos con un mercado laboral lento y precarizado en términos de la calidad del empleo y ni que decir que no se ha ayudado mucho al mercado laboral porque se ha encarecido con un salario mínimo que ha subido muy por sobre la inflación en los últimos años con restricciones en el número de horas para trabajar por semana o por mes etcétera cuestiones que en la práctica encarecen el mercado laboral y empujan un poco a la informalidad cuestiones que a mi juicio en el largo plazo podemos pagarlas bastante cara bueno las remuneraciones reales si están recuperando ¿por qué? porque la inflación ha ido a la baja y aquí hay un reajuste de las remuneraciones a partir de inflación histórica como la inflación antes era más alta que la que tenemos ahora bueno se va produciendo una mejoría en las remuneraciones de manera tal que hay un aumento de 5,4% en las remuneraciones en términos reales respecto del momento más bajo que tuvieron en noviembre del 2022 muy afectada por lo que fue el desborde inflacionario cuando uno suma el comportamiento de la ocupación el empleo y de las remuneraciones en términos reales uno tiene un indicador de cómo crece la capacidad de compra de la familia ¿cierto? cuánto crece la cantidad de gente que trabaja y cuánto crece la remuneración en promedio de esas personas la suma de esas dos cosas da una proyección de la masa salarial de la economía venía en una senda clara de recuperación la línea roja porque subía tanto el empleo ¿cierto? la línea amarilla como las remuneraciones reales pero en el margen las dos variables pierden fuerza de tal que la capacidad de compra de la familia que iba subiendo en la punta tiene un pequeño deterioro esto no es positivo en su impacto sobre el consumo bueno y respecto al mercado financiero en el enfoque primero de lo que es el acceso al crédito y el costo del crédito la tasa de largo plazo muy asociada a la tasa de largo plazo afuera también con mucha volatilidad pero con una tendencia de corrección a la baja en el último tiempo que como lo dije para Estados Unidos creo que acá también podría ser una tendencia más permanente con todo ¿dónde se va a estacionar la tasa larga? más arriba acá en Chile también miren la correlación aquí entre el bono del tesoro del treasury a 10 años y el bono del banco central indexado en UEFE cierto en Chile es bien fuerte la correlación y por lo tanto lamentablemente una economía pequeña como la nuestra integrada financieramente bueno va a ser tomadora de tasas de interés externa y de ahí la importancia de poder estimar bien hacia dónde va la tasa de interés en la economía mundial y en Estados Unidos en particular las tasas de apalancamiento para las empresas la tasa del crédito comercial se asocia mucho con la tasa de política monetaria del banco central y si ustedes se fijan en la medida que iba bajando la línea roja la tasa de política monetaria del banco central en paralelo iba bajando el costo de apalancamiento para las empresas y esta es una buena noticia y es una buena noticia porque muchas empresas estaban con carga de deuda alta y pagando intereses muy altos y complicándose mucho entonces su flujo la tasa hipotecaria que afecta directamente al mercado de la vivienda está en niveles muy altos respecto de los niveles históricos de los últimos años si ustedes se fijan está muy por sobre la media de la última década incluso por sobre en niveles que teníamos hace 15 años atrás y aquí la pregunta es ¿dónde se va a instalar después de este ciclo de ajuste a la tasa hipotecaria? mi impresión es que una economía que tiene menos ahorro interno la economía chilena que tiene niveles de percepción de riesgo institucional todavía más alto que lo que teníamos que enfrenta un mercado financiero internacional más estrecho y más caro si uno suma los distintos elementos mi impresión es que la tasa de largo plazo en Chile se va a estacionar en un nivel lamentablemente más alto que el que habíamos tenido en la última década ¿cuánto más alto? pensar en un crédito hipotecario en niveles entre 4, 3,8 y 4,5% dependiendo del cliente debería ser un nuevo nivel más menos de equilibrio hacia adelante no por debajo de eso y poco a poco hay que ir internalizando este nuevo escenario de lo que es el costo del crédito de largo plazo para la vivienda ¿qué ha pasado con el riesgo de la cartera de los bancos? se ha incrementado aquí está la morosidad de más de 30 días perdón de más de 90 días en el crédito comercial a la empresa el primer gráfico de la izquierda al alza en el crédito a la vivienda todavía en niveles bajos pero también al alza y en el crédito de consumo se aplanó en los últimos meses pero ha subido y está por sobre los promedios históricos ¿por qué es relevante esto? no traje la información porque los bancos están siendo hoy día más cautelosos para prestar más restrictivos en sus políticas de crédito y eso tampoco está ayudando en la recuperación de la economía bueno finalmente el stock de colocaciones de créditos que tienen los bancos en sus distintas formas si ustedes toman el total la línea azul está cayendo en términos reales en 12 meses y esto es la contracara ¿cierto? de una economía que está todavía entrampada con una inversión cayendo en la medida que la inversión cae el apalancamiento de las compañías cae y dentro de todas las colocaciones las de las empresas son las que más pesan en el total las únicas que algo crecen son las de vivienda que es la línea amarilla en términos reales bueno finalmente vamos a los temas más financieros ¿qué pasa con la inflación y qué pasa con la política monetaria por parte de nuestro banco central? hemos visto primero un ajuste a la baja muy fuerte aquí estoy usando la serie que ocupa el banco central de inflación que es la que ocupa una nueva muestra una nueva canasta actualizada y esto no coincide exactamente por ahora va recién a coincidir a fines de año con la serie del INE pero el banco central dijo que esta era la serie relevante para efectos de tomar decisiones en materia de política monetaria tuvimos un ajuste muy fuerte a la baja en la inflación muy exitosa el banco central en contener cierto el desbuerto inflacionario que recordemos había superado el 14% de inflación en 12 meses pero hemos tenido un repunte en los últimos meses ¿a qué obedece ese repunte? ¿obedece a un exceso de demanda en la economía? ¿a una presión base sobre la inflación? no obedece más bien a un mix entre lo que fue una depreciación de nuestra moneda una subida del tipo cambio y shocks puntuales en particular el tema de las tarifas eléctricas que ha golpeado cierto los precios ¿por qué hago esta aclaración? porque lo contrario no se entiende que con una inflación que está rebotando el banco central anunciara ayer un recorte en la tasa de interés el banco central está yendo a los fundamentos y dice saben que la proyección de la tendencia inflacionaria va a seguir a la baja y esta es una situación puntual que no afecta esa tendencia cuando uno toma el mismo ejercicio que hacíamos para Estados Unidos de tomar los últimos tres meses de los indicadores subyacentes y anualizarlo efectivamente la inflación en Chile ha ido cediendo o sea cuando uno saca el shock de las tarifas eléctricas la inflación está alineada con la tendencia de lo que es la meta de inflación cuando uno ve el efecto del tipo cambio sobre la inflación más del 60% de los bienes que están medidos en la canasta de IPC son importados y por lo tanto el efecto que tienen los movimientos del tipo cambio sobre la inflación es muy relevante alguna vez lo conversábamos dentro del banco central si uno quiere reconocer que explica la varianza de la inflación en Chile la principal variable que explica la varianza de la inflación en Chile es la varianza del tipo cambio lejos no explica la tendencia pero si la varianza aquí tomo un indicador cómo ha evolucionado el tipo cambio respecto de hace 6 meses atrás en un promedio móvil y así como estuvo complicando ahora empieza a ayudar o sea hoy día el tipo cambio respecto de hace 6 meses atrás está un poquito más abajo y empieza a ayudar a ir conteniendo la inflación hacia adelante bueno una encuesta a las empresas las empresas informan si están aumentando manteniendo disminuyendo sus precios eso ha tendido a estabilizarse es interesante en algún momento esto era muy desafiante porque el grueso la línea roja de las empresas informaban que estaban aumentando sus precios expectativas de inflación miren cómo en el corto plazo la expectativa de inflación asociada a este shock transitorio por el lado de las tarifas eléctricas pum se revisaron fuertemente al alza para el término de este año y para el término del próximo pero el banco central tiene una meta de inflación a 24 meses y a 24 meses todavía el mercado está alineado con la inflación a 23 meses la línea roja en 3% o sea todavía están ancladas las expectativas de inflación a lo que es el centro del rango meta de la autoridad reyecciones de inflación vamos a terminar este año por sobre el 4% en este círculo si ustedes se fijan estamos en un periodo en que vamos a tener la inflación sobre el techo del rango meta en principio esto insisto debería decir al banco central no, no puedo seguir bajando la tasa pero efectivamente la baja porque la proyección de largo plazo es todavía contenida y porque los elementos más estructurales lo permiten bueno expectativas para la tasa política monetaria del banco central el mercado espera que de aquí a 5 meses más la tasa baje algo más respecto a los niveles actuales y hoy día vamos a conocer el nuevo informe de política monetaria del banco central esto está hecho en función del corredor de tasa de política monetaria que había entregado en el informe anterior pero la proyección que yo tenía porque esto lo hice antes de saber la noticia del banco central ayer se cumplió efectivamente ahí están las fechas de las reuniones de política monetaria yo esperaba que en esta reunión se bajara a 25 puntos y se bajó a 25 puntos a 5.50 y mi impresión es que de aquí a fin de año podríamos tener un segundo recorte pero el banco central ayer junto con bajar un cuarto punto la tasa tuvo un discurso yo diría un poquito blando en decir de que va a acelerar un poco el proceso de bajo tasa respecto a lo que había proyectado antes y que lo va a fundamentar en su informe de política monetaria hoy día veamos qué dice el informe de política monetaria a mi juicio es un error tener una comunicación blanda yo creo que los bancos centrales tienen que más que adelantar baja informar a través de sus decisiones de política bueno y finalmente cierro con el tipo de cambio y para ajustarnos a la hora una noticia positiva es el precio del cobre cuando uno ve proyecciones serias esta es la de Cruz Group que es un grupo serio en esto de oferta y demanda de cobre a nivel global aquí hay una proyección hasta el año 2035 es notable más que la demanda que es la línea azul que la hace crecer relativamente poco a pesar de la electromovilidad etcétera es la oferta las barras naranjas que si ustedes se fijan va a la baja hacia adelante y por lo tanto el balance de producción mundial de cobre es apretado en una proyección cierto de los próximos 10 años y eso permite proyectar también un precio del cobre relativamente alto esta es la proyección de nuestro banco central respecto de los inventarios mundiales de cobre esto es la posición que tienen los mercados financieros en cobre los mercados financieros han estado muy largos o sea el precio estaba un poquito inflado por entre comillas la especulación hoy día el precio tiene más que ver con el balance real de cobre la línea amarilla muestra el neto y este dato es importante aquí está medido el precio del cobre pero ajustado por inflación y por un dólar estable dólar índex estable porque el precio del cobre se mide en dólares y el valor del dólar respecto a una canasta de moneda sube y baja bueno aquí lo estabilizo en el promedio del dólar índex del periodo completo corregido por dólar índex y corregido por inflación el nivel actual del precio del cobre es extraordinariamente alto esto está medido con 426 que fue el promedio de julio hoy día está un poquito por debajo de eso pero la línea roja muestra el nivel actual real del precio del cobre es un muy buen nivel de precio y esa es una buena noticia bueno en la cuenta corriente el déficit en cuenta corriente se ha ido ajustando a la baja está en un nivel de 3,2% acumulado en 12 meses ¿cómo se ha movido el peso respecto de monedas duras? todavía está relativamente castigado mírenlo ustedes ahí cómo se divorció veníamos de la mano con esas monedas se divorció la trayectoria del dólar calamien el australiano del yuan chino y del dólar índex esto es más técnico pero aquí están las posiciones en monedas en dólares en chile de forward de no residente y de el efecto que eso tiene sobre el dólar observado acá y vean que hay una correlación importante cuál es la apuesta que se hace desde fuera de chile sobre nuestra moneda y su impacto lo que hemos ido viendo es que desde fuera de chile hemos tenido una reducción en esas posiciones que ha permitido que el tipo de cambio acá del dólar observado vaya corrigiendo a la baja hoy día el tipo de cambio está un poquito más alto está sobre 9.35 ¿qué está detrás de esa subida del tipo de cambio? volatilidad afuera malos números en China malos números en Estados Unidos y un mensaje del Banco Central un poquito más blando un poquito más dovish pero con todo quiero hacer una predicción y estoy con esto terminando primero ¿cómo ha estado el peso respecto de otras monedas latinoamericanas? muy castigado pero también se agrega al castigo hoy día el peso mexicano y el real brasilero por motivos propios en México tienen problemas políticos amenazantes en Brasil también y eso ha explicado que hoy día no solo el peso chileno esté castigado ¿cierto? esto respecto de hace un año atrás sino que también otras monedas importantes latinoamericanas bueno termino con esto este es el tipo de cambio en términos reales corregida la inflación interna y externa ¿dónde está el tipo cambio hoy día? en ese nivel la línea amarilla o sea si ustedes miran esta serie que es muy larga todavía está en un nivel relativamente alto ¿dónde debería estar el tipo cambio de equilibrio en el mediano plazo a mi juicio? en esa línea roja ¿qué nivel es esa línea roja? del orden de 880 pesos para el dólar observado ese me parece un nivel de equilibrio entonces si ustedes me preguntan ¿hacia dónde va el dólar y con esta lámina termino? voy a poner varios ifs pero para que ustedes tengan una visión asumiendo que hay una baja de al menos 75 puntos base en la tasa por parte de la FED en Estados Unidos asumiendo que el precio del cobre se mantiene sobre 4 dólares la libra asumiendo un resultado electoral equilibrado en Estados Unidos quien gana el ejecutivo no gana el parlamento para que no sea tan disruptivo una situación geopolítica mundial que no empeora en forma relevante respecto a la situación actual un resultado relativamente favorable hacia la centro-derecha en las próximas elecciones porque los mercados premian a la centro-derecha y alguna mejoría en las expectativas económicas internas si se da todo eso yo veo que aquí a diciembre vamos a estar con un tipo cambio entre 860 y 880 con el cumplimiento de esas condiciones eso es muchas gracias muchas gracias Tomás por la exposición muy completa ahora me gustaría dejarlo con Juan Carlos Bureta en el escenario por favor recibámonos con un fuerte aplauso muchas gracias Arturo buenos días a todos y encantado en estar aquí una vez más en Santiago de Chile y poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la economía y los mercados financieros en el momento actual y creo que es un momento especialmente interesante porque venimos de un mes de agosto que empezó con una amenaza de desplome el día 5 de agosto con aquel mini crash en que las bolsas mundiales se hundieron y ha terminado con una gran euforia con un optimismo yo diría que rayano en la euforia a fin de mes de agosto varios índices globales marcaban máximos históricos de todos los tiempos como el Dow Jones o el stock 600 europeo y a fin de mes de agosto pues el Standard & Poor's acumulaba una subida en los últimos 12 meses de más del 25% y el Nasdaq americano pues después de haber subido el año 2023 un 54% pues realmente acumulaba una subida este año de casi un 17% por tanto el mes ha terminado terminó con un momento de gran euforia de gran optimismo y ese optimismo realmente se debe fundamentalmente a tres motivos el primer motivo es que de alguna manera se ha alejado el escenario de recesión económica global si ustedes se acuerdan el año 2022 cuando empiezan las subidas de tipos varios economistas pues anunciaron una recesión económica profunda como consecuencia de esa subida de tipos que tenía lugar del 0% básicamente al 5% ese escenario se ha alejado un segundo motivo de ese optimismo de los mercados es la expectativa y ya la realidad de que los bancos centrales con la FED a la cabeza van a iniciar o han iniciado ya la bajada de tipos de interés y un tercer elemento de ese optimismo es que la expectativa de alto crecimiento económico generada y de alta productividad generada por la inteligencia la nueva eclosión de la inteligencia artificial generativa la combinación de esos tres factores ha generado un momento de especial optimismo en los mercados y los mercados no solo ya están descontando que no va a haber que no va a haber recesión no solo ya están descontando ese llamado aterrizaje suave de la economía el soft landing sino que además están descontando un nuevo ciclo de crecimiento potente poderoso en la economía y un nuevo ciclo bursátil potente poderoso que estaría empezando ahora los mercados en definitiva no solo están en ese concepto del soft landing sino que también están descontando un fuerte crecimiento económico movido por la eclosión de la inteligencia artificial y movido por las bajadas de los tipos de interés esa visión de los mercados tan optimista sin duda tiene algunos elementos o algunos fundamentos en primer lugar es verdad que la inteligencia artificial generativa es una innovación muy importante que sin duda va a dar lugar a nuevos modelos de producción a nuevos modelos de distribución a nuevos modelos de negocio y que sin duda va a generar un fuerte crecimiento de la productividad y un fuerte crecimiento de la productividad y por tanto de la economía también es evidente también que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés la FED sin duda va a bajar los tipos de interés la inflación ha bajado lo ha señalado en la ponencia anterior Tomás la inflación en Estados Unidos en este momento el deflator de consumo el PC deflator está en dos y medio y los tipos de intervención de la FED siguen estando hoy en día en cinco y medio es decir son tres puntos de diferencia entre el tipo de intervención y el tipo y la inflación por tanto la FED siempre ha dicho que quiere tener el tipo de intervención en torno a medio punto un punto por encima de la inflación pero no más y por tanto lo normal lo lógico casi yo diría lo obligado es que la FED proceda a bajar los tipos de interés esos 0.75 puntos tal vez algo más de aquí a fin de año esas dos cosas son ciertas pero también es cierto que el quedarnos solo con esas dos factores es perder gran parte del dibujo es perder gran parte de lo que realmente está pasando en la economía post-covid es perder gran parte de los grandes cambios estructurales que han tenido lugar que están teniendo lugar en la economía post-covid y esos cambios estructurales básicamente son de tres tipos en primer lugar hay un cambio de entorno monetario hay un cambio de régimen monetario el cambio de régimen monetario que se inicia en el año 2022 no es solo subir unas cuantas veces los tipos de interés para combatir la inflación y ahora bajar los tipos de interés porque la inflación ya ha bajado no el cambio de régimen monetario es normalizar el precio del dinero es poner un precio a la financiación es salir de ese entorno monetario que se llamó el whatever it takes ese entorno monetario en que los tipos de interés estaban en cero o incluso en negativo en Europa hemos tenido ocho años tipos de interés nominales negativos y es salir de ese entorno monetario en que los bancos centrales inyectaban dinero a la economía a través del llamado quantitative easing la expansión monetaria cuantitativa inyectaban dinero a la economía de forma permanente e ilimitada el cambio de régimen monetario es en definitiva normalizar lo que nunca debería haber dejado de ser normal normalizar el precio del dinero normalizar el coste de la financiación y en definitiva hacer un modelo en el cual el dinero no es ilimitado sino que tiene un coste y tiene también un límite en cuanto a su provisión primer cambio estructural importante de la economía post-COVID segundo cambio estructural importante es que ya el crecimiento el modelo de crecimiento no puede basarse en el incremento constante e ilimitado de la deuda el crecimiento debe basarse en la productividad y en la innovación y en la inversión hemos vivido casi 15 años en los cuales el crecimiento de las empresas de la economía se ha basado en gran medida en la expansión de la deuda el modelo de crecimiento era apalancar los balances financieros y por tanto incrementar la deuda a coste cero o casi cero y eso generaba crecimiento ese modelo está agotado ese modelo está agotado porque ya los niveles de deuda los que se ha llegado a nivel global son muy excesivos luego entrar en ellos posiblemente la deuda no va a bajar es muy difícil que baje pero lo que se ha visto es que es imposible mantener el modelo de crecimiento en base al crecimiento de la deuda segundo cambio por tanto en la economía post-COVID tercer cambio y muy importante en la economía post-COVID cambio de entorno internacional cambio de entorno geopolítico hemos dado ya fin a ese entorno geopolítico de lo que se llamó la convivencia pacífica la coexistencia entre la potencia dominante Estados Unidos y la potencia aspirante China hemos puesto fin se ha puesto fin a un modelo de comercio internacional muy abierto un modelo de comercio internacional que ha funcionado muy bien durante varias décadas un modelo de comercio internacional que ha dado lugar a un fuerte crecimiento económico pero realmente ese modelo lamentablemente hoy en día ya no existe y no existe porque se ha ido incubando un modelo de fragmentación un modelo de regionalización un modelo de desglobalización no va a ser una desglobalización total no puede serlo el mundo hoy en día no puede tener una desglobalización total pero sí que es un modelo en el cual estamos viendo una guerra comercial estamos viendo día sí día no el anuncio de aranceles estamos viendo día sí día no el anuncio de restricciones al comercio internacional prohibición de exportación de tecnología prohibición de exportación de determinados software etcétera y por tanto estamos viendo restricciones al comercio internacional hemos pasado de un modelo muy abierto de un modelo de convivencia a un modelo de fragmentación en cierto modo de confrontación y no se trata solo de que haya dos guerras hoy en el escenario la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza se trata de que realmente el escenario ha cambiado el escenario geopolítico ha cambiado y eso eleva las primas de riesgo y eso eleva el coste de capital bueno estos tres cambios estructurales son realmente contractivos en lugar a una atmósfera vamos a decir contractiva en la economía son tres cambios estructurales que mueven a pensar en una economía de bajo crecimiento prolongado es decir como he dicho antes se ha evitado la recesión global pero de alguna manera el que se haya evitado la recesión global no significa que la economía vaya a entrar en un periodo de alto crecimiento en cierto sentido entendemos que el mercado los mercados financieros están sobrevalorando sobreestimando el crecimiento económico futuro lo que indican los grandes institutos económicos globales el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial es que vamos a una economía de bajo crecimiento durante un periodo prolongado en que la economía va a estar convaleciente y va a estar ajustando los desequilibrios que se habían generado en una década y media de quantitative easing de políticas monetarias ultra expansivas en una década y media en las cuales se han ido generando una enorme cantidad de deuda va a ir en cierto modo asimilando esa enorme cantidad de deuda ese es un poco el entorno a la economía hacia la que vamos esa es la economía hacia la que estamos yendo una economía desinflacionaria aunque no deflacionaria una economía en la que estamos viendo realmente ese proceso de crecimiento bajo pero también de una alta transformación y eso nos lleva a pensar que en este momento los mercados financieros luego entraré en ello están en cierto modo o han en cierto modo sobreestimado sobrevalorado el crecimiento económico y por tanto han hecho proyecciones de crecimiento y de resultados que van más allá de lo que es realmente esperable en base a estos cambios estructurales de la economía post-COVID bien pero es que además hay otro elemento no es solamente que tengamos un crecimiento económico moderado en los próximos años es que además ese crecimiento económico todo apunta a que va a ser muy desigual ya está siendo muy desigual no se va a distribuir de forma igualitaria estamos en esa economía que en Renta4 llamamos la economía en K una economía marcada por esa innovación disruptiva permanente por esa innovación en todas las áreas muy transversal en todos los sectores económicos da igual que hablemos de la producción de alimentos de la producción de energía de la producción de bienes y servicios da igual que hablemos de cualquier sector económico las finanzas el entertainment los viajes da igual en todo se está produciendo una auténtica innovación disruptiva permanente y esa innovación disruptiva permanente marca un mundo en el cual hay desigualdad en el comportamiento de las empresas de los sectores y de los países de las economías y esa desigualdad provoca una economía más de desplazamiento de valor que de creación de valor es decir estamos en una economía en la cual de alguna manera los ganadores los innovadores los que se adaptan a la innovación las empresas los países que se saben adaptar a la innovación y que tienen buen balance financiero para adaptarse a la innovación son ganadores y succionan valor de los perdedores por tanto hay un desplazamiento de por ejemplo del sector telecos hacia el sector de las grandes techs hay un desplazamiento de países que lo están haciendo mejor economías que lo están haciendo mejor desde economías que lo están haciendo peor y eso ya lo estamos viendo estamos viendo tanto en la economía en los crecimientos económicos como en los mercados financieros como realmente estamos en esa dinámica de desplazamiento de valor de succión de valor de absorción de valor de unos sectores de unos países de unas empresas a otros y esa es una dinámica muy propia de la economía digital que es en la que estamos muy propia de esa dinámica digital del 0-1 una dinámica que crea ganadores y perdedores y una dinámica en la cual para ser ganador es muy importante estar en la innovación y estar por tanto en la inversión y estar por tanto en los recursos financieros necesarios para la inversión y eso pues me conduce a otro tema que me parece muy importante señalar y tratar y es el tema de cómo se está configurando los grandes procesos los grandes digamos flujos de demanda de ahorro a largo plazo y oferta de ahorro a largo plazo un tema muy importante en un mundo en el que insisto pues de alguna manera la inversión va a ser fundamental y por tanto la obtención de recursos va a ser fundamental bueno lo que estamos viendo en los flujos de ahorro a largo plazo y en la demanda de ahorro a largo plazo es que se está creando una especie de gap de desfase entre la demanda de ahorro a largo plazo que se está creciendo de forma exponencial y la oferta de ahorro a largo plazo que se está estancando en las últimas cuatro décadas la oferta de ahorro ha venido fundamentalmente de dos factores el primer factor son los baby boomers es decir la generación que nace en los años 50-60 una generación que como consecuencia del incremento constante en estas cuatro décadas de la renta y la riqueza ha sido capaz de generar una enorme cantidad de ahorro los baby boomers hoy en día están o llegando a la jubilación o falleciendo si llegan a la jubilación pues empiezan ya a desahorrar no a ahorrar más sino a por decir así a utilizar su ahorro y si fallecen pues su ahorro su patrimonio lo heredan los herederos que normalmente no van a ahorrar como lo hacían los baby boomers sino realmente van a gastar ese patrimonio entonces por ese lado se está estancando esa fuente de ahorro la segunda fuente de ahorro de las últimas cuatro décadas ha sido las economías emergentes con China a la cabeza economías que han venido generando un fuerte superávit comercial y por tanto un fuerte excedente de ahorro que han utilizado no en su propia economía sino en exportar ese ahorro a las economías occidentales fundamentalmente Estados Unidos y Europa Japón ya generaba su propio excedente financiero y eso ha sido una enorme fuente no voy a entrar en datos por no extenderme una enorme fuente de generación de ahorro para las economías avanzadas esa fuente también se está secando se está secando porque hoy en día el excedente comercial que generan los países emergentes es menor sobre todo China es menor porque está creciendo menos y está en una economía más doméstica menos exportadora y además el excedente que generan lo están utilizando en su propia economía y no en exportarlo a otras comunidades por tanto la demanda de ahorro está en cierto modo estancada pero es que la oferta de ahorro está en cierto modo estancada pero es que la demanda de ahorro sin embargo está creciendo y está creciendo muchísimo y está creciendo muchísimo por varios y va a crecer todavía más por varios factores hay varias fuentes de demanda de ahorro muy importantes primero la transición energética no voy a entrar en muchos números pero hay estudios que dicen por ejemplo de Boston Consulting Group que dicen que la agenda 2030 requeriría cerca de 20 trilión dólares para llevarse a cabo realmente es una cantidad enorme de inversión en segundo lugar todo lo que es la inversión en digitalización innovación tecnológica e inteligencia artificial ese proceso requiere también muchísima inversión ya la está requiriendo y por tanto absorbe muchos recursos financieros en tercer lugar la relocalización de industrias por el llamado near-shoring por el llevar fábricas e industrias de China etcétera a países más cercanos a los mercados de consumo como puede ser Latinoamérica México Europa del Este España etcétera eso también requiere una absorción muy grande de inversión y por tanto de recursos financieros en cuarto lugar seguridad defensa el mundo ha cambiado lo hemos dicho antes tenemos un entorno geopolítico más complejo un entorno en el que los gastos de seguridad defensa van a crecer se estima que en los próximos años y ya incluido este año actual realmente los gastos de seguridad defensa van a crecer en torno a un punto y medio por lo menos del PIB global el PIB global son 105 trilión dólares por tanto los gastos de seguridad defensa serían 1,5 o 2 trilión dólares en los próximos años en cada uno de los próximos años eso de nuevo es una enorme absorción de recursos financieros y finalmente tenemos los déficits públicos lo ha dicho antes en la anterior ponencia de Tomás pero realmente hay una serie de gastos públicos que se han instalado en las economías yo diría que tanto avanzadas como en vías de desarrollo que son gastos públicos políticamente intocables hay una serie de gastos públicos efectivamente se ha citado ya en la anterior ponencia ese informe de la oficina presupuestaria del Congreso americano que es una oficina bipartidista por tanto no es ni republicana ni demócrata es de los dos partidos y ese informe ese estudio dice que en los próximos 10 años el déficit público norteamericano no va a bajar del 5% normalmente va a ser superior este año va a ser posiblemente cercano al 8% pero no va a bajar del 5% por tanto ahí tenemos otra fuente de demanda de recursos financieros como digo además en gastos políticamente intocables gastos de pensiones gastos de salud gastos sociales diversos políticamente intocables para mantener algo que es la paz social que es algo que realmente es un objetivo ya no de política social sino de política económica por tanto tenemos una enorme demanda de recursos financieros a la vista y sin embargo un cierto estancamiento de la oferta de recursos financieros podríamos verlo también desde el ángulo de la deuda pública por ejemplo de la deuda pública norteamericana como hemos dicho en los próximos años el tesoro americano va a tener que seguir emitiendo deuda pública y es algo que preocupa mucho a la FED lo dijo Powell en la reunión de marzo dijo la deuda pública está creciendo por encima de la economía del crecimiento de la economía y eso es algo insostenible una figura económica tan importante como Nassim Taleb el autor del Cisne Negro hace unos meses le preguntaban en un programa de televisión bueno cuál es actualmente el Cisne Negro en la economía y Nassim Taleb dijo no hace falta buscar ningún Cisne Negro hay un Cisne Blanco que es la deuda pública norteamericana que va a estallar bueno no quiero ser tan radical como Nassim Taleb pero sí es verdad que el tesoro americano se está enfrentando a una situación en que tiene que seguir emitiendo deuda tiene que seguir por tanto colocando deuda y sin embargo la demanda exterior está bajando China ya está en menos de un trillón de tenencia de deuda pública norteamericana Japón está un poquito por encima del trillón pero muy poquito más y realmente pues lo que estamos viendo es que al final es verdad que se está colocando más domésticamente en el mercado financiero americano tanto rítil como institucional pero realmente lo que estamos viendo es que al final de todo esa es la gran cuestión es que la FED no va a poder dejar de prestar asistencia financiera a la economía norteamericana la FED no va a poder dejar en definitiva de facilitar de alguna forma la financiación del tesoro americano ¿cómo lo va a hacer? bueno pues seguramente a través de varias vías pero no cabe duda de que va a ser importante que los bancos centrales en general sigan siendo un demandante de deuda pública y eso es un tema muy importante que va más allá también de los tipos de interés todo indica que la asistencia financiera por parte de los bancos centrales va a seguir siendo un elemento importante para sostener esas emisiones de deuda pública que repito son políticamente intocables bueno y eso ¿a qué nos lleva? nos lleva a dos ideas la primera idea es esta es que va a seguir habiendo en cierto modo una asistencia financiera pero esa asistencia financiera no puede ser bajo el modelo que hemos tenido en los últimos 15 años no puede ser bajo el modelo de inyección permanente de liquidez a los mercados y de tipos de interés cero no puede ser bajo ese modelo porque las condiciones en que ese modelo se produjo ya no existen ya no tenemos a China inundando al mundo de dinero barato y de bienes baratos ya no está China ahí y por tanto el modelo ha cambiado las circunstancias han cambiado y por tanto vamos a un modelo de asistencia financiera por parte de los bancos centrales que en nuestra opinión va a ser una asistencia limitada condicionada y con un coste es decir antes había barra libre monetaria y ahora va a seguir habiendo asistencia monetaria pero el dinero va a tener un coste va a ser limitado y va a ser condicionado lo hemos visto ya en episodios como la quiebra del Silicon Valley Bank o de Credit Suisse o de los fondos de pensiones ingleses hace dos años estamos viendo como el nuevo modelo de asistencia financiera por los bancos centrales es un modelo quirúrgico un modelo que va a resolver temas concretos prestando dinero siempre condicionado y siempre limitado y siempre con un coste bueno y eso nos mueve un poco al gran tema y al gran tema ya centrándonos un poco también en la economía chilena nos mueve al tema de bueno cómo están descontando esto los mercados financieros cuál es el asset allocation recomendable en este contexto y de alguna manera qué pasa con Chile y con la economía chilena en todo este contexto y nos mueve a eso porque estamos en una economía como antes he dicho de transformación profunda una economía que necesita innovación el que quiera ser winner en esa economía necesita innovación y por tanto una economía que necesita inversión inversión en un mundo en que va a haber lucha por los recursos financieros y va a haber lucha por los recursos financieros porque no solamente como he dicho antes va a haber mucha demanda de recursos financieros y se ha destacado la oferta sino que además posiblemente la ayuda que presten los bancos centrales va a ir más dirigida a los gobiernos que al sector privado y por tanto vamos a tener ese efecto del llamado crowding out del llamado desplazamiento de la financiación privada por la financiación pública bueno en ese contexto ¿qué es lo que ha pasado con los mercados? bueno de alguna manera como he dicho antes los mercados están siendo muy optimistas respecto al crecimiento respecto a la eficacia de los bancos centrales están estimando bueno que los bancos centrales han tenido un gran éxito en controlar la inflación han tenido un gran éxito en hacer algo que parecía misión imposible que es bajar la inflación sin que la economía entre en recesión y los mercados están proyectando un futuro de crecimiento como antes decía posiblemente demasiado optimista o al menos muy optimista un futuro de crecimiento muy optimista que se ha traducido bueno pues en esas subidas extraordinarias que hemos visto en los últimos 12 meses como antes decía más de un 25% el Standard & Poor's y casi más de un 70% el Nardang norteamericano una subida que también es verdad que ha sido desigual como antes he dicho estamos en un mundo en K y los mercados financieros pues reflejan de alguna manera ese mundo en K y están desplazando mayor más dinero hacia aquellos segmentos de la economía que se consideran como ganadores entre ellos pues las grandes tecnológicas NVIDIA ha sido un caso muy claro y todas las demás grandes tecnológicas bueno de alguna manera los mercados han estado y siguen estando en ese concepto del mercado alcista secular nuestra opinión como Renta4 es que vamos más bien a un entorno más moderado en el crecimiento y por tanto posiblemente hoy en día los mercados sobre todo el mercado norteamericano y los segmentos que han estado más alcistas tienen una cierta sobrevaloración no vamos a hablar de burbuja pero sí una cierta sobrevaloración ¿Cuál es el asset allocation que nos planteamos en ese entorno? Bueno aquí hay que diferenciar entre el largo plazo y el corto plazo en el largo plazo dado que partimos de que los bancos centrales no van a tener otro remedio que seguir inyectando dinero a la economía partimos de la base de que el dinero va a seguir teniendo un deterioro estructural de largo plazo en términos de su capacidad de compra por tanto a largo plazo pensamos que realmente para preservar y hacer crecer el valor del patrimonio hay que invertir en activos que estén vinculados a la economía real y eso se llama empresa eso se llama materias primas eso se llama real estate inmobiliario activos que estén vinculados a la economía real y no activos monetarios entendiendo portales activos que nos ofrezcan a largo plazo dinero porque el dinero se va a deteriorar en su capacidad de compra en el largo plazo no tenemos ninguna duda de que ese es el modelo el modelo de asset allocation hay muchos datos sobre este tema pero por dar solo uno desde 1801 a fines de 2022 la deuda pública norteamericana el que hubiera invertido en deuda pública norteamericana habría ganado un 3,3% que no está mal pero es que el que hubiera invertido en empresas en la bolsa americana habría obtenido casi un 7% es decir más del doble creemos que eso no solo va a ser así en el futuro de alguna manera va a ser todavía mayor la diferencia entre la ganancia de patrimonio rendimiento en activos vinculados a la economía real y activos que no monetarios eso es a largo plazo pero a corto plazo sin embargo como he dicho antes entendemos que hay una cierta sobrevaloración en los mercados por tanto en este momento estamos partiendo de una set allocation que de alguna manera mantenemos elevados niveles de liquidez estamos manteniendo niveles de liquidez más elevados de lo normal en torno al 50% y eso es así porque pensamos que de alguna manera vamos a ver correcciones en los mercados en ese entorno económico de bajo crecimiento y de alta transformación vamos a seguir viendo oportunidades para ir invirtiendo a mejores precios en los valores que nos gustan y priorizamos mucho la calidad es decir la calidad del activo vamos a un mundo no fácil el hecho de que vayan a bajar los tipos de interés el hecho de que vaya a haber asistencia financiera el hecho de que vaya a haber crecimiento económico positivo no indica un mundo fácil va a ser un mundo de lucha por los recursos financieros un mundo de lucha por los mercados un mundo de lucha por los márgenes un mundo muy competitivo y por tanto priorizamos mucho la calidad la calidad de los activos en la empresa priorizamos mucho empresas que tengan buen balance financiero que no tengan excesiva deuda y empresas que tengan buen posicionamiento y además de eso priorizamos mucho también las grandes megatendencias megatendencias como la salud como el consumo incluido en el consumo la tendencia de viajes entertainment ocio que es fundamental en una economía que se está transformando en una economía de experiencias la tecnología desde luego la transición energética las materias primas creemos que ese es el asset allocation hacia el que hay que ir de cara un poco a largo plazo bueno en definitiva calidad de activos va a ser clave en un mundo más complejo y más competido y de alguna manera ahora mismo somos algo más prudentes y mantenemos un cierto nivel de liquidez en activos monetarios de corto plazo como he dicho antes en largo plazo pues estamos algo más cautelosos por ese deterioro del valor del dinero evidentemente hay instituciones que tienen o tenemos como somos los bancos que invertir en bonos de largo plazo y obviamente lo hacemos pero digamos como concepto entendemos que hay que ir a activos que estén vinculados a la economía a la economía real bueno y en ese entorno como vemos Chile como vemos Latinoamérica como vemos emergentes bueno en ese entorno y en esa economía en esos mercados financieros en K lo que ha ocurrido es que los mercados emergentes se han quedado atrás se han quedado muy atrás estos últimos años los mercados emergentes se han quedado en unas valoraciones muy distantes de las valoraciones del mercado americano incluso de los mercados europeos y creemos que ahí hay una oportunidad creemos que realmente en ese rebalance de las bolsas en ese rebalance de los mercados financieros ahí puede haber una oportunidad y una oportunidad que en particular es grande para Chile grande para Chile porque Chile tiene realmente por un lado lo que el mundo necesita alimentos recursos básicos un mundo de 8.000 millones de personas un mundo que va creciendo aunque sea moderadamente necesita esos recursos básicos esos alimentos que tiene Chile pero es que además Chile tiene otra cosa muy importante y es estabilidad institucional que se ha demostrado incluso en momentos críticos como fue el estallido social del año 2019 y tiene una cosa muy importante y es que tiene infraestructuras críticas digitales muy buenas y eso le está permitiendo ya acceder a la nueva economía digital dar el salto digital Chile tiene una población joven una población formada es verdad que tiene otras carencias hemos hablado antes ya de la informalidad que incluso ha crecido estos últimos años pero Chile es una economía que hoy está situada en esos 16.500 dólares de renta per cápita y que puede y debe aspirar a los 25.000 dólares de renta per cápita no hay ningún motivo para que no sea así el único motivo lo único que tiene que hacer es más inversión se ha hablado antes también de que el punto débil de la economía chilena en los últimos años ha sido la inversión la economía chilena ha crecido por el consumo pero no por la inversión y estamos en un mundo insisto que requiere inversión y por tanto Chile tiene que volver a generar confianza y eso es muy importante pero tiene por decirlo así la oportunidad ¿qué ha pasado en los mercados en los últimos años? ahí lo tienen el Standard & Poor's del año 2019 al 2024 ha subido un 123% el MSCI el Morgan Stanley Capital International del ATAM ha bajado un 16% en ese periodo y Chile el IPSA chileno se ha comportado mejor que otros índices latinoamericanos pero ha subido un 26% frente a un 123% si vamos a multiplicadores vemos como el mercado americano cotiza en niveles de PER niveles de multiplicador de beneficios de 25 veces el MSCI Emerging Market de Latinoamérica en un PER de 10 y el IPSA cotiza en un PER de 15 16 veces por tanto en valoraciones también se ha quedado atrás si vamos a otros parámetros por ejemplo a materias primas vemos como las materias primas también han tenido un ciclo básicamente bajista desde el año 2008 quebra de limán han tenido algún repunte por medio pero de alguna manera entendemos que en ese escenario macro que antes hemos descrito podemos esperar que las materias primas tengan un ciclo digamos no solamente estable sino ligeramente alcista y por tanto eso también favorece a los emergentes y a Latinoamérica en particular bueno decía antes que Chile tiene esa oportunidad tiene la oportunidad porque la macro chilena es buena antes se ha comentado ya extensamente y yo no voy a abundar en ello pero un país que tiene básicamente una deuda pública sobre PIB de en torno al 40% ya lo querríamos en cualquier país europeo que tiene un déficit público de en torno al 2 y pico y un déficit comercial exterior también de en torno al 2% que tiene un crecimiento va a tener este año un crecimiento del 2 y medio quizá 3% pero algo entre el 2 y medio y el 3 que tiene una inflación controlada creo que es un país que tiene una macro muy buena ¿qué le hace falta a Chile? Inversión como antes decíamos la inversión requiere bueno primero que haya expectativas de retorno creo que Chile las ofrece sobradamente segundo que haya confianza es verdad que Chile que gozó de la confianza del inversor durante varias décadas sobre todo la década y media del 2000 al 2014 es verdad que a partir del 2014 y sobre todo a partir del estallido social del 2019 Chile no ha gozado de esa confianza inversora y tiene que recuperarla puede recuperarla creo que puede recuperarla hay que hacer cosas hay que hacer bueno pues medidas económicas posiblemente tendentes a mejorar a ganar esa confianza de nuevo pero puede recuperarla es muy importante y hay un tercer factor muy importante para atraer inversión y es que se cuenten con mercados de capitales con mercados financieros sólidos buenos modernos y atractivos que se cuenten con canales a través de los cuales fluya esa inversión de manera fácil de manera correcta de manera eficiente y en ese sentido los mercados financieros chilenos todavía tienen carencias y realmente lamentablemente en los últimos años no solamente no se han dado pasos a favor sino pasos más bien en contra como ha sido pues todo el deterioro del gran inversor institucional que son los fondos de pensiones no ha habido ahí un paso atrás bueno no voy a entrar en debates políticos de por qué o por qué no se ha hecho pero evidentemente de cara a los mercados de capitales es muy malo que un inversor tan potente como son los fondos de pensiones lejos de haber ido a más hayan ido a menos bueno los mercados de capitales chilenos necesitan seguir mejorando tanto en lo que es la parte de mercados públicos por decir así bolsa mercado de bonos como en lo que es la parte de mercados privados lo que es el private equity que realmente en Chile tiene niveles muy muy bajos lo que es el crédito directo y lo que es venture capital inversión en empresas de innovación realmente hay que entender que los mercados financieros son fundamentales en la economía post-covid no solamente porque financia la economía es decir es importante entender que la financiación de la innovación no la hacen ni la pueden hacer los bancos los balances bancarios el balance bancario no está pensado para financiar la innovación el banco tiene que pedir garantías y garantías tangibles cuando da financiación y normalmente el innovador no tiene garantías tangibles tiene un proyecto y se financia a través de personas de instituciones que quieran invertir en ese proyecto Silicon Valley existe porque ha habido una bolsa que es la bolsa Nasdaq que ha financiado esa innovación podríamos poner muchos ejemplos realmente es muy importante que se creen mercados de financiación públicos y privados más potentes en Chile para fomentar para que Chile pueda acceder a esos niveles de crecimiento a los que puede realmente aspirar y hoy en día además los mercados financieros no solo financian la economía también la configuran a través de ese desplazamiento que van haciendo de unos sectores a otros configuran la economía es muy importante que Chile cuente con mercados financieros que de alguna manera configuren la futura economía chilena y de alguna manera nuestra función como renta 4 aquí en Chile ha sido modestamente pero ha sido contribuir a la mejora de esos mercados financieros porque entendemos que la mejora de los mercados financieros al final va a contribuir de forma muy grande a la mejora de la economía chilena y por tanto a la mejora también de la calidad de la vida de las personas bueno de alguna manera por eso creemos que esa pieza de los mercados financieros pues es muy importante bueno ya con esto a cabo he querido dar una lectura un poco alternativa del escenario económico macroeconómico no centrarme tanto en la visión cíclica en si va a subir la economía porque van a bajar los tipos o no etcétera sino una visión un poco más estructural estamos en una economía en una gran transformación una economía que está emergiendo que tiene dinámicas diferentes a las que tenía la economía pre-COVID que tiene esos tres o cuatro cambios estructurales que realmente la configuran de una manera un poco distinta una economía en la que no somos ni mucho menos catastrofistas pero tampoco tenemos el optimismo ingenuo de pensar que vayamos a tener ya un ciclo de crecimiento potente porque realmente hay muchos elementos en el escenario que nos mueven a pensar más bien en una época de crecimiento más bien bajo aunque positivo y en ese sentido y dentro de ese contexto pues como antes decía creemos que Chile como economía de referencia a Latinoamérica tiene una oportunidad tiene una oportunidad que tiene que tomar obviamente hay que trabajar para tomarla por su posicionamiento por su situación macro y las claves para aprovecharla pues son generar confianza y mejorar los mercados financieros disponer de buenos mercados financieros bueno con esto termino y bueno no sé si va a haber un coloquio seleccionamos un par de preguntas en honor al tiempo dos preguntas la primera es tu opinión respecto de cómo lo ha hecho la FED en este tiempo y en particular por qué crees que se ha demorado tanto en bajar las tasas de interés aún cuando la inflación ha estado bajo lo esperado esa es la primera pregunta y la segunda tiene más que ver con Chile respecto de tu opinión si Chile puede volver a crecer a tasas mayores sin que lo acompañen sus vecinos bueno en primer lugar la FED la FED es verdad que se ha demorado bastante en bajar tipo de interés y tenemos una situación en la cual el tipo de intervención ahora está en el 5,5% y bueno la inflación general está en el 2,9% creo recordar y el deflator del gasto personal en 2,5% y por tanto es un cambio grande ¿por qué la FED se ha demorado? yo creo que se ha demorado primero porque la economía norteamericana ha ido bien ha ido bien en parte gracias a una enorme expansión fiscal a un gasto público muy grande yo creo que la FED lo que ha querido es decir bueno ya que el gasto público está siendo tan expansivo no quiero echar por decir así más leña al fuego de la economía bajando además los tipos de interés porque eso puede provocar una vuelta a la inflación y a los desórdenes monetarios yo creo que la FED ha tenido ese cuidado de no bueno ya que ya que ha habido y está habiendo ese gran gasto público expansivo en no colaborar también con la política monetaria pero ahora realmente es que se ve obligada y se ve obligada en parte también porque de alguna manera lo ha dicho antes Tomás en la anterior exposición de alguna manera el mercado laboral ya está dando síntomas de debilidad de fragilidad la tasa de paro está ya en el 4,3% de alguna manera la FED ha venido anunciando que para ellos el 4,5% ya es un nivel que requiere de nuevo políticas monetarias digamos expansivas y yo creo que ha llegado ese momento bueno lo dijo lo dijo John Powell en Jackson Hole con un tono casi bíblico dijo el tiempo de la bajada de los tipos de interés ha llegado y bueno y de alguna manera yo creo que por eso lo ha demorado porque estaba habiendo una economía ya digamos muy impulsada por el tema fiscal de alguna manera yo creo que la FED y los bancos centrales han tenido y tienen una misión muy compleja en esta economía que se está diseñando porque por un lado ellos son muy conscientes de que no pueden volver a las políticas monetarias ultra expansivas porque conducen a un desastre monetario monumental y por otro lado también son muy conscientes de que va a hacer falta seguir apoyando a la economía por lo que hemos hablado antes tanto a los gobiernos en su financiación como a la economía en general porque es una economía que tiene muchos factores digamos de fragilidad factores y por tanto yo creo que hay esa difícil función que por ahora están cumpliendo muy bien es lo que ha llevado a la FED un poco a demorar la bajada de tipos a anunciarla largamente pero a demorarla y bueno ahora lo va a hacer vamos a ver en qué medida con qué intensidad yo creo que que la FED lo está haciendo muy bien pero la labor no es fácil no es nada fácil porque porque estamos en un mundo que no va a ser fácil y bueno luego respeto a Chile respeto a Chile yo creo firmemente que Chile puede puede aspirar a esa economía con crecimiento potente con crecimiento bueno que le lleve a esos 25.000 dólares de renta per cápita por lo menos Chile tiene cosas muy buenas cosas muy estructurales que hacen que sea una economía muy buena es verdad es verdad que es una economía relativamente pequeña en términos de población en términos de PIB pero de gran calidad insisto que creemos que en el mundo que viene la calidad es muy importante entonces yo soy convencido hace falta generar confianza lamentablemente en los últimos años no se ha generado no voy a entrar ni mucho menos en términos políticos pero creo que hace falta políticas que generen confianza y yo creo que cuando las haya realmente fluirá de nuevo la inversión que es lo que hace falta para que Chile coja otra vez un ritmo de crecimiento potente no basta con el consumo hace falta inversión estamos en un mundo que requiere inversión estructuralmente requiere inversión porque es un mundo en el que para ser winner para ser ganador vas a tener que tener eficiencia productividad innovación y todo eso requiere inversión entonces yo creo que es fundamental esa clave y quizá es lo único importante todo lo demás da un poco igual entonces Chile lo puede generar claro que lo puede generar lo hizo por tanto lo puede volver a hacer pero hace falta pues poner los elementos de ese círculo virtuoso en que vuelve la inversión y vuelve un poco ese espíritu de emprendimiento ese espíritu de esfuerzo de hacer las cosas bien y eso al final genera una economía que crece y que crece bien además yo creo que es posible y por qué no y luego los mercados financieros pues creo que deben hay que fomentarlos más y hay que fomentar mucho esa canalización de inversiones a través de los mercados públicos y privados perfecto muchas gracias Juan Carlos por esta estupenda exposición aplausos 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 por esta estupenda exposición